¡Qué distintos los dos! Tu vida empieza Y yo voy a por la mitad del día Tú ni siquiera vives todavía Y yo ya de vivir tengo pereza Sin embargo, ¿cuál busca la tibieza? Del sol la planta que enflora arancía Persigo con afán tu compañía Para que des calor a mi tibieza Persigo con afán tu compañía Para que des calor a mi tibieza ¡Qué cerca y qué lejano! Yo soy el viejo soñador Tú la niña apasionada Que cantando en la luz Vas como un ave Más al mirarte Cerca me figuro Que yo soy un castillo abandonado Y tú un rosal Abierto junto al muro